Ubicado en la vía Lincoln número 2 de la ciudad de Palermo, este jardín botánico conocido como Orto Botánico de Palermo, cuenta con unas 10 hectáreas de extensión y sus orígenes datan del año 1779. Al igual que en el vídeo anterior o parte 1 de mi viaje a Palermo, este no será un vídeo turístico ni mucho menos hablar en profundidad de la historia de este lugar, ya que existe mucha información sobre este precioso jardín en internet e incluso en YouTube. En la propia recepción hay una pequeña librería donde podréis adquirir el libro Pomelia Felicissima. Con las entradas en la mano y el mapa de ubicación de toda la colección de plantas del jardín, era de esperar que mi familia y yo nos iríamos a ver directamente sus colosales árboles de plumerias. Tengo que contaros que para el momento de nuestra visita, algunos de estos árboles aún no habían florecido o alguno de ellos siendo árboles tan altos y colosales, me fue imposible de capturar en vídeo. Por tanto, a lo largo de este recorrido, os complementaré el material con fotografías recabadas en el álbum del grupo Plumeria Addiction en Facebook. Fíjense en la salud y tamaño de estos árboles, comparándolos con el tamaño de mi mano. Esta área marcada en el mapa del jardín como la zona 40, es un lugar con un feeling de tranquilidad y relax, donde las plumerias comparten este espacio con cientos y cientos de plantas crasas y de otras variedades. Os recomiendo visitar todos los invernaderos de este jardín, como este llamado el Invernadero de las Suculentas. He podido ver en vivo muchas suculentas que hasta ese momento solo veía en Instagram o en libros de botánica. De hecho, pude ver por vez primera las flores de un precioso Pachipodium que domina el horizonte en esta colección. Suele pasar que muchos confunden este tipo de Pachipodiums con Plumerias. Nada más salir de este invernadero, os encontraréis con este precioso árbol de una variedad de plumeria registrada por el Jardín Botánico. Su nombre es variedad OBP-13, por sus siglas en italiano, Porto Botánico di Palermo Número Tredici. La flor de esta variedad es simple, elegante, pero sobre todo me pareció ser una variedad muy aromática con una abundancia de flores muy particular. Por supuesto, también encontraréis en esta colección a la archiconocida Plumeria Cutifolia o a la Plumeria Encarnata. En la parte 1 de mi viaje, os mostré varios ejemplos en fotos y vídeos sobre estas y otras variedades consideradas locales en Palermo y Sicilia. Como por ejemplo también, esta plumeria llamada Rosa Antico. Seguimos mi familia y yo con la visita y aquí vais a ver más motivos por los que recomiendo ver todos los invernaderos de este jardín. Y es que sorprendentemente hay árboles de plumerias como este dentro de los invernaderos. Este ejemplar en vivo es sencillamente espectacular. Más te adentras en estos invernaderos y más sorpresas te llevas como por ejemplo esta. Y es que no puedo añadir mucho más. Son ejemplares preciosos de plumerias rodeados de tantos árboles y plantas de todo el mundo, creando un espacio y ambiente muy peculiar. Definitivamente el Jardín Botánico de Palermo emana historia, arraigo y amor por las plantas. Vale la pena visitar el invernadero de plantas tropicales cargado de impresionantes ejemplares de monsteras, filodendros y casi todo lo que os podáis imaginar. Por cierto, dentro de las instalaciones de este jardín, se celebra dos veces al año, una en primavera y otra en otoño, una feria llamada La Zágara. En la que se pueden encontrar varios expositores y cultivadores de diversas plantas y por supuesto, también se venden plumerias. Y por supuesto, también se venden plumerias. Hacia la salida del jardín, existe un espacio para sentarse, relajarse y disfrutar de una bebida. Este lugar se llama Talea, que en italiano significa esqueje. Alrededor de este espacio pude encontrar esta bonita variedad de plumeria que no tenía identificador con su nombre, pero que da estas bonitas flores cargadas de un amarillo intenso. Amigas y amigos amantes de las plumerias, es todo de momento con esta segunda parte de mi viaje a la ciudad de Palermo. Como he avisado tanto en mi cuenta de Instagram como en la pestaña de la comunidad de mi canal de YouTube, mi viaje a Palermo será plasmado hacia vosotros en 5 vídeos. Este es uno de ellos. Que espero os haya gustado y si es así, por favor dejad vuestro pulgar arriba y suscribiros a mi canal para que YouTube pueda avisaros cuando suba un nuevo vídeo. Como siempre os deseo, salud para todos.